Estamos estudiando el Padre Nuestro, y hemos estado aprendiendo que, por maravilloso que sea, no nos fue dado sólo para que podamos memorizarlo y repetirlo como lo hacemos a veces en los cultos. El Padre Nuestro es un bosquejo para ayudarnos a saber cómo orar. Me gusta pensarlo de esta manera. Es como ir por una carretera con letreros de señales en todo el camino. En el andar, le recuerda a uno que en esta intersección en particular se tiene que alabar a Dios. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Uno continúa conduciendo, y al llegar a la próxima intersección, ahí hay otro letrero que nos recuerda que el mismo Dios a quien se adora, y el mismo Dios que controla su vida, es el mismo Dios que quiere proveer por sus necesidades. Así se ora. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Para las necesidades de la vida, uno le pide al Señor. Se sigue avanzando. En la siguiente intersección hay un gran rótulo que dice, Relaciones personales. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En ese momento, usted recuerda en su oración a las personas que conoce, los más cercanos, y hace un inventario de cómo andan esas relaciones personales. Entonces, al continuar conduciendo, llega a la siguiente intersección, y ahí hay otra señal. Ese letrero dice, Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Usted recuerda que el Dios que provee es también el Dios que protege. Y usted ora pidiendo a Dios su protección. Debo admitir, que al llegar a esta petición en particular que tenemos hoy delante de nosotros, no nos metas en tentación. Que se haya en el versículo 13 del capítulo 6 de Mateo, De todas las peticiones, esta es la que más perplejos nos deja. Todos comprendemos que es la naturaleza de Dios darnos de comer, y es la naturaleza de Dios perdonarnos. Pero, ¿es la naturaleza de Dios meternos en tentación alguna vez? Tenemos que pedirle a Dios en nuestra oración, que no haga algo de lo que estamos seguros, para empezar, que jamás haría. ¿Puede un Dios santo, justo, puro, sin manchas, sin pecados, sin contaminación, virtuoso, alguna vez conducir a alguien a la tentación? Desde el mismo principio del estudio de esta oración, esa ha sido la pregunta más controversial que se ha tratado. Ya en el año 192 de nuestra era, hubo un padre de la iglesia, un teólogo africano llamado Tertuliano, comentando sobre el Padre nuestro en esos primeros días, ofendido ante la idea de que Dios pudiera tentarnos, dijo, Lejos sea el pensamiento de que el Señor parezca tentarnos como si ignorara los límites de la fe de alguno, o que estuviera con ansia de derribar esa fe. ¿Nos tienta Dios? Busque Santiago, primer capítulo. Voy a tratar de responder a esa pregunta, y antes de que entremos de lleno al sermón, en Santiago 1, versículo 12 y siguientes leemos esto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Le parece esto una contradicción? Por un lado leemos en Santiago que Dios jamás tienta a nadie a pecar. Luego, en Mateo Jesús nos dice que todos los días al orar, debemos orar y decir, Dios, no nos metas en tentación. ¿Cómo concatenamos estas dos cosas? En primer lugar, la palabra que se traduce tentación tanto en el libro de Mateo como en el libro de Santiago es la palabra griega, parasmus. Se usa vez tras vez en las Escrituras. Es una palabra cuyo significado básico es prueba o examen. Cuando se usa la palabra tentación en el español, siempre comprendemos que se trata de seducción al mal, pero la palabra griega es neutral. En Santiago 1, 2 y 12, la palabra se usa de cierta manera y en el versículo 13 se usa de una manera totalmente diferente. Note Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra pruebas en español es traducción de la palabra griega, parasmus. A veces se traduce tentación. Aquí se traduce pruebas. Ahora pase al versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahí tenemos de nuevo la palabra y de nuevo habla de atravesar una prueba en la vida, pero note el versículo 13. Cuando alguno es tentado. Ahí tenemos de nuevo la palabra y esta vez se usa de una manera totalmente diferente. En la Biblia la palabra parasmus a veces se usa para las pruebas que atravesamos, los problemas que experimentamos. Otras veces se traduce con la palabra tentación. La seducción al mal. Estas dos cosas se relacionan estrechamente. A menudo, en medio de la prueba, es que uno enfrenta una seria tentación para hacerlo malo. Cuando se está bajo presión, cuando se tiene una tremenda necesidad financiera, cuando no sabe si habrá suficiente dinero para pagar sus impuestos, en medio de esa presión, ¿qué ocurre? La prueba avanza a tentación. No debería sorprendernos que a veces se use esta palabra para describir lo uno o lo otro. En esta situación, siempre que se enfrenta una prueba o examen, siempre es posible pasar o fracasar. Siempre que usted tenga un examen en el colegio o escuela, usted bien puede aprobarlo o reprobarlo. Cuando Dios trae pruebas a nuestras vidas, siempre tenemos la posibilidad de que la prueba se convierta en tentación. Pienso en José en el Antiguo Testamento. Cuando José fue detenido por sus hermanos y vendido, llevado lejos, y acabó en Egipto, cuando todo el asunto dio la vuelta y José y sus hermanos finalmente volvieron a encontrarse al final de la historia, el comentario de José fue, Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien. En esa historia están los dos conceptos que están incluidos en estos dos términos. Con la palabra de Santiago en mente que acabamos de ver, podemos decir con certeza cuando leemos en Mateo que Jesús no dice en el Padre Nuestro que Dios nos incitará al pecado. Dios nunca nos embaucará para que caigamos en un agujero. Dios jamás haría eso. No es la naturaleza de Dios hacer eso. Dios no es capaz de hacerlo. Santiago dice que Dios no es tentado por el mal y que no tienta a nadie con el mal. Dios es incapaz de hacer tal cosa. ¿Qué significa entonces? ¿Qué es lo que nos pide que pidamos en la oración? En primer lugar, hay que leer Mateo de nuevo y recordar que la oración no es Señor, no nos tientes, sino que es Señor, no nos metas en tentación. ¿Qué quiere decir eso de que Dios no nos meta en tentación? ¿Es eso diferente de tentarnos? Absolutamente. Si Dios no nos incita a pecar, ¿nos conduciría a algún lugar en donde pudiéramos ser incitados? ¿Es eso posible? ¿Ocurre alguna vez? ¿Ha ocurrido alguna vez? Sí, ha ocurrido. ¿Recuerda la tentación de Jesús? Recuerdo cómo esto me golpeó cuando lo leí por primera vez en Mateo 4. Dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No dice que el diablo le llevara al desierto. Dice que Jesús fue guiado por el Espíritu de Dios al desierto y que ahí fue tentado. Así que, ¿permite Dios alguna vez que lleguemos al lugar en donde la tentación puede echarnos mano? Sí, lo hace. ¿Recuerda usted la historia de Job? Job era el hombre más justo que jamás hubiera vivido en la tierra y un día, según la Biblia, cuando Job estaba haciendo lo justo, Satanás vino y le dijo a Dios, mira Job, se las da de justo, pero déjalo en mis manos por un tiempo y le demostraré lo justo que es. Así que Dios le dio a Satanás una cadena larga y le dijo, está bien, puedes hacer esto, pero no puedes matar a Job. Satanás hizo todo lo que pudo, excepto matarlo. Le quitó la familia, le quitó su ganado, le quitó todo lo que tenía en medio de todo, ¿estaba Dios dando permiso para eso? Absolutamente, permitió que esto ocurriera. Sé que esto es un asunto profundamente teológico y sé que no voy a resolver todas las preguntas que ustedes tienen hoy, pero simplemente acompáñenme. ¿Por qué el Espíritu de nuestro Dios permite esto? ¿No quisiera usted que Dios dijera, desde el momento en que eres salvo, desde ese momento y en adelante jamás tendrás otra tentación hasta que llegues al cielo? No sería grandioso, pero, no son así las cosas. ¿Qué hay en esa tentación que Dios permite que haga que sea una posibilidad real y constante en nuestras vidas? Quiero darles algunas razones por las que la tentación, aun cuando nosotros la vemos en forma totalmente negativa, pudiera ser positiva. Número uno, a veces Dios puede usar la tentación para revelar lo que hay en nuestros corazones. Cuando Abraham subió al monte para sacrificar a su hijo Isaac, la Biblia dice que al llegar al lugar, dispuesto a ser conforme a lo que Dios le había dicho que hiciera, Abraham estaba en un dilema. Fue una prueba real. Podía haber pecado. Mi tentación habría sido decir, quiero tanto a este muchacho que no me importa lo que Dios diga, no voy a quitarle la vida. Pero Abraham obedeció a Dios y en realidad estaba listo para quitarle la vida, aun cuando no lo entendía todo. Al descender del monte, Dios contempló a Abraham y le dijo, siempre supe que decías que me amabas, pero ahora sé que me amas. En su corazón, Abraham sabía que amaba a Dios porque mediante la tentación le fue revelado lo que había en su corazón. Una de las cosas negativas en cuanto a la tentación es cuánto nos asusta saber cómo podemos ser tentados. Usted sigue su camino de una manera santa, consagrada y de súbito una tentación se asoma y le hace estremecer hasta los huesos. Eso es lo que hace la tentación. Nos revela lo que somos en nuestros corazones al margen de Dios. Número dos. A veces Dios puede usar la tentación para volver a revivir asuntos significativos en nuestras vidas. Pienso en la tentación del Señor Jesús. ¿Sabe usted lo que Satanás trató de hacer que Jesús hiciera? Trató de lograr que Jesús usara su poder para sus propios propósitos que se postrara y le adorara a cambio del poder y esplendor terrenal. Trató de que Jesús abortara la cruz y fuera directo al reino sin jamás pagar el precio. En toda esa tentación ¿qué ocurrió? El Señor Jesús tomó un gran lápiz y subrayó los valores y las cuestiones muy importantes que había en su vida. Dijo no, no, no y no. En esta tentación voy a revelar y lo van a ver cuáles son los asuntos importantes en mi vida. ¿No hace eso la tentación en nosotros? Por ejemplo, cuando ustedes los hombres se ven frente a una tentación al estar de viaje, están de viaje y se ven de repente en una situación en donde asoma la tentación, en esa tentación estoy dando por sentado llorando que ustedes la vencen. ¿Qué ocurre en medio de la tentación? Esto es lo que ocurre, el valor de su cónyuge, de sus hijos y de su testimonio y de su iglesia. Todas esas cosas afloran a la superficie y en esa tentación todas esas cosas son subrayadas. Si no fuera cristiano tal vez ceda, pero debido a que amo a Dios y amo a mi esposa y amo a mis hijos y amo mi testimonio y amo mi influencia, no cedo a la tentación. En la tentación sus valores surgen a la superficie. A veces la tentación nos devuelve el enfoque y vuelve a presentarnos lo que es significativo en nuestras vidas. Número 3 A veces Dios puede usar la tentación para reforzar nuestra voluntad. No lo pedimos, pero a veces mediante la tentación Dios nos hace crecer. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo prepárate para ser consagrado. Ejercítate para la piedad. Así como nuestros músculos se fortalecen mediante el ejercicio, así el músculo de nuestra voluntad se fortalece cuando hacemos lo que es debido. Cada vez que le decimos que no a la tentación se forma en nuestra mente un punto fuerte para decir que no la próxima vez. Cada vez que cedemos se derriba. Cuando somos tentados y ganamos la victoria y estamos en el poder del Espíritu Santo al final de la tentación damos un paso más en el continuo proceso de nuestra santificación. Cada vez más eso edifica la fuerza y la fibra en nosotros para que seamos fuertes en el Señor. Después de haber caminado con el Señor por un tiempo debería haber algunas cosas y digo esto con precaución que no lo tientan como antes. Esto se debe a que usted ha desarrollado algo de fuerza al haber sido expuesto a la tentación y haber confiado en Dios y por su espíritu haber ganado la victoria. Número 4. A veces Dios puede usar la tentación para hacer que otros recuerden su gracia y bondad. Ya mencioné a Job. Ya sabemos respecto a Job. ¿Cuál es la característica de Job de la que todo el mundo habla? Su paciencia. ¿Cómo se ganó esa reputación? La palabra paciencia quiere decir resistencia. Cuando pensamos en Job inmediatamente pensamos de ese asunto que Job fue un hombre que tuvo paciencia y perseverancia bajo tensión. ¿Cuántos de nosotros algunos muy recientemente hemos leído el libro de Job para cobrar aliento? Algunos nos hemos sentido como si estuviéramos viviendo el libro que tal vez Job estaba siendo reinventado en este mundo a través de nuestras propias experiencias pero en toda la historia de Job hemos hallado gran aliento en nuestros corazones. Les traigo estos pensamientos hoy para recordarles que la tentación puede ser algo positivo. Siempre consideramos a la tentación como algo totalmente malo. Ceder a la tentación es pecado pero la tentación en sí misma no lo es. Pero igual estamos clavados en los cuernos del dilema. ¿Por qué les dijo Jesús a sus discípulos que oraran de esta manera y por qué oramos en contra de eso? Oramos en contra de esto porque aun cuando la prueba puede ser útil todavía podemos pedir que seamos librados de ella. debido a que conocemos nuestras propias limitaciones. Quiero compartir la siguiente ilustración para todos nuestros estudiantes. ¿Cuántos de ustedes saben que si no hubieran tenido exámenes en el colegio no habrían aprendido tanto como aprendieron? Puedo decirles después de haber criado a cuatro hijos y por experiencia propia en muchos años aprendí más la noche antes del examen que lo que aprendí todo el resto del semestre. ¿Cuántos de ustedes se levantan todos los días y dicen oh Dios por favor envíame algunas pruebas hoy Señor que haya un examen de historia hoy para que yo pueda crecer y aprender y ser bueno y todo lo demás? No no oramos así lo que oramos al entrar en la clase y no haber estudiado como deberíamos haber estudiado es no no hoy Señor no hoy oh Dios por favor que no sea hoy ¿Por qué no oramos que haya exámenes en el colegio? Porque cuando usted ora por un examen siempre hay dos posibilidades puede irle bien o puede irle no tan bien cuando usted ora por no tener un examen a menos que sea un tipo de genio brillante usted ora por no tener el examen porque sabe que hay la posibilidad de no rendirlo bien de eso es de lo que Jesús habla Señor no envíes pruebas a nuestras vidas oramos que no lo hagas porque no queremos fracasar en la prueba en cierto sentido esta es una hermosa confesión de nuestra debilidad darnos cuenta de lo que dice la Biblia el que piense estar firme mire que no caiga si algunos de ustedes todavía están teniendo dificultades con esto entonces permítanme animarles a elevar precisamente la oración opuesta Señor métenos en tentación nadie votaría por eso porque todos sabemos muy hondo en nuestros corazones que cuando enfrentamos la tentación siempre enfrentamos la posibilidad de que no nos vaya muy bien cuando nos hallamos en una prueba que puede conducir a la tentación como sabremos que está ahí como sabe usted cuando está siendo tentado alguien me dio este fragmento el diablo es fácil de identificar siempre aparece cuando estamos terriblemente cansados hace una petición muy razonable que sabemos en nuestro corazón que no debemos conceder siempre se puede decir cuando viene comprendo la parte de sentirnos cansados la fatiga nos hace ser cobardes y Satanás sabe cuando estamos cansados y agotados tal vez nos hemos enfermado o atravesamos algunos problemas en nuestra vida y nos sentimos simplemente abrumados por la fatiga ahí mismo en ese preciso momento Satanás salta con su tentación quiero hacer un breve examen post mortem en cuanto a la tentación por experiencia propia y por haber hablado con muchas personas hay seis cosas que siempre ocurren cuando somos tentados Satanás no ha cambiado su plan a través de los años desde el huerto del Edén todavía opera de la misma manera y siempre sigue el mismo proceso algunos de ustedes que han luchado con tentaciones de diversas clases y diversas naturalezas comprenderán esto y estarán de acuerdo con estas mismas palabras porque siempre viene de la misma manera número uno engaño el primer paso en la tentación es el menos obvio se nos da alguna falsa impresión de que cualquier cosa mala que hagamos realmente no es seria de alguna manera sutil nos convencemos nosotros mismos de que después de todo lo que estamos siendo tentados a hacer no es tan malo nos convencemos mediante ese simple engaño en papel tal vez sería tan diferente como blanco y negro pero de alguna manera cuando nos vemos frente a la tentación empieza este breve proceso del engaño y empezamos a juguetear racionalizar mentalmente y eso es engañoso número dos deleite satanás nos hace tener una pasión mental o deseo por aquello respecto a lo cual ya nos hemos engañado nosotros mismos empezamos a pensar fantasías e imaginarnos cosas mentalmente o a pensar respecto al asunto número tres deseo esto produce si comprendemos el poder que tenemos dentro un deseo profundo y ardiente que se levanta en nuestro corazón y a veces nos parece muy placentero muy razonable pero es un deseo muy fuerte ahora observen lo que ocurre pasamos del engaño a un sentido de deleite ahora todo ha caído a la misma médula de quienes somos y se ha convertido en parte del deseo número cuatro deliberación jugueteamos con el asunto jugueteamos con este asunto en nuestra mente decidimos los pros y los contra a veces pensamos en las consecuencias pero no con seriedad nos figuramos como esto puede encajar en nuestras vidas número cinco derrota procedemos a ceder a lo que empezó como engaño y acabó siendo deleite se convirtió en deseo quedó enfocado mediante la deliberación y entonces llega el momento hablé con un hombre no hace mucho que me contaba de una derrota en particular en su vida me dijo doctor Yeremaya si había algo en el mundo que yo sabía era que sabía que estaba mal le dije y entonces porque lo hizo me dijo llegó el momento en que ya no podía hacer otra cosa simplemente ocurrió jugué con eso lo acaricié y en el proceso sabía que estaba mal pero también sabía que no podía hacer nada al respecto y fui derrotado permítanme añadir lo que viene al final y que es de lo que no queremos hablar especialmente si nos hallamos en medio del proceso número 6 desesperación jamás he conocido a nadie que haya sucumbido a la tentación especialmente una seria quien después de la derrota no haya caído en un proceso de desesperación y desesperanza esta es exactamente la estrategia que Satanás usó la primera vez que quiso tentar a alguien Satanás convenció a Adán y a Eva a creer que comer del fruto prohibido en realidad no tendría consecuencias serias engaño Satanás les presentó un cuadro de llegar a ser como dioses sabiendo el bien y el mal si comían del fruto prohibido deleite esto tuvo un atractivo tremendo y despertó el deseo de ser grandes y sabios y parecía agradable y razonable deseo finalmente tomaron del fruto lo aceptaron y lo comieron este fue su libre albedrío ejercido en contra de la voluntad de Dios fue un pecado deliberado de su parte el resultado fue que al instante supieron que se habían dejado engañar la Biblia dice que quedaron desnudos avergonzados abochornados y corridos y se escondieron de Dios derrota intentaron esconderse del Padre Celestial se vieron privados de la comunicación abierta franca honesta con Dios y acabaron saliendo del huerto en desesperación pase a la tentación de Jesús en el desierto o los pasajes sobre la tentación que hallamos en Primera de Juan y todos ellos siguen el mismo patrón es interesante ¿verdad? que usted no tenga que estar en la misma calle si va por una calle y hay un bache más adelante pero pasa las dos primeras intersecciones el engaño y el deleite dirigiéndose a la tercera intersección el deseo déjeme decirle que en la siguiente intersección se encontrará con el bache y quiero que sepa que usted estará acabado si no sale corriendo de ahí no tiene que tomar esa calle puede salirse de ella tan pronto como se dé cuenta de que se haya en esa calle usted se da la vuelta y toma otra ruta así es como funciona este asunto de la tentación hay que aprender el patrón una de las razones por las que debemos orar todos los días y decir Dios no me pongas en esta posición sé la debilidad de mi corazón te pido hoy que no me pongas en el lugar en donde hay tentación donde hay tentación siempre es posible encontrar el potencial de no salir victorioso si seguimos la palabra de Dios nunca tenemos que sucumbir a la tentación 10-13 no os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar eso es lo que dice la Biblia en las primeras páginas de mi Biblia he escrito algunas palabras estratégicas esto es lo que necesitamos hacer si vamos a vencer la tentación supongamos que esta semana Dios nos permite llegar a un lugar en donde podemos ser tentados y vemos que viene la tentación ¿qué hacemos? luchar no sea pasivo Santiago 4-7 resistir al diablo y huirá de vosotros primera de Pedro 5-8 sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistir firmes en la fe usted no tiene que ceder a veces los cristianos son unos cobardes pasó porque pasó es verdad que somos salvos por fe por medio de la gracia y nada más pero eso no quiere decir que podemos volar con piloto automático una vez que nos convertimos a Cristo y simplemente andar y decir me pregunto ¿qué es lo que va a ocurrirme hoy? veo esto vez tras vez en el pueblo de Dios ¿ha pensado usted en presentar defensa o desarrollar una estrategia? no permita que simplemente le suceda a usted pele lee siga santiago 4 7 someteos pues a Dios acercaos a Dios y él se acercará a vosotros primera de Pedro 2 21 pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas lo primero que usted tiene que hacer es comprender que puede luchar contra el enemigo en el poder del Espíritu Santo lo segundo es el principio de no dedicar toda su energía para pensar en el enemigo sino en acercarse a Dios sígale sígale de cerca busque toda disciplina espiritual que pueda hallar y póngala en práctica en su vida siempre me asombra como con el correr de los años en la cultura de la iglesia las disciplinas espirituales se van perdiendo la asistencia a los cultos por ejemplo nuestra iglesia es una de las pocas iglesias en San Diego que todavía tiene un culto el domingo por la noche asisten alrededor del 40 al 50% de la gente que viene por la mañana me gustaría preguntar lo siguiente si usted se halla en una guerra espiritual y tiene otra oportunidad para otra arenga que le va a ayudar en la guerra no aprovecharía la ocasión alguien dice pues bien esa es la noche con la familia es su noche con el fútbol eso es o es su noche con algún programa de televisión no lo sé pero sea lo que sea puedo prometerle esto por emocionante que sea no va a ayudarle a desarrollarse como una persona en Cristo como puede hacerlo aquí o en alguna iglesia en donde se abre la palabra de Dios y se enseña la verdad del Señor usted necesita pelear y seguir en tercer lugar usted necesita huir hay dos o tres lugares en la Biblia en donde se nos dice que huyamos que huyamos como conejos asustados usted dice eso no suena muy valiente no lo sé pero aquí está primera los corintios diez catorce dice por tanto amados míos huid de la idolatría segunda timoteo dos veintidós dice huye también de las pasiones juveniles romanos trece catorce dice sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne génesis treinta y nueve doce nos relata la historia de José huyendo de la esposa de Potifar cuando ella le tentó les he dicho a nuestros jóvenes toda mi vida como pastor que el mejor equipo para vencer la tentación es el mejor par de zapatos deportivos que el dinero puede comprar hay algunas cosas de las cuales usted debe huir hay dos cosas de las cuales la Biblia nos dice que debemos huir idolatría e inmoralidad esas dos cosas según las escrituras son cosas con las que nunca deberíamos andar pie con pie porque no tenemos ninguna gran posibilidad de éxito al enfrentarnos a ellas de modo que huya de ellas José huyó porque sabía que estaría en mejor situación sin su túnica que sin su carácter algunas veces lo mejor es simplemente salir al escape aliméntese Salmo 119 11 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti cuando Jesús se enfrentaba a la tentación como leemos en Mateo 4 y Satanás le atacaba con todo lo que tenía recuerda lo que Jesús hizo escrito está Jesús usó la palabra de Dios en mi corazón he guardado tus dichos en ese Salmo también dice con que limpiará el joven su camino con guardar tu palabra usted tiene que adentrarse en la palabra de Dios la palabra de Dios es la fuente de fortaleza que necesita cuando la tentación se presenta si usted no se ha dedicado a la palabra de Dios si no está estudiándola si no está leyéndola no hablo de dedicarse por entero a ser un erudito bíblico pienso que un buen lugar para empezar es pasar una media hora cada día leyendo la palabra de Dios tomando notas leyendo las notas que incluye una buena Biblia de estudio consígase un comentario que le ayude a comprender lo que dice el libro de Dios búsquese un cuaderno y empiece a alimentar su alma con la palabra eso fortalecerá su sistema le ayudará a luchar contra el enemigo una de las cosas que he aprendido mucho en estos dos últimos años es sobre el sistema de inmunización he estudiado algo por mi cuenta y creo que ya me han regalado casi todo libro que se haya escrito sobre el tema pero aún así no sé todo lo que debería saber al respecto pero esto si sé en nuestro cuerpo humano hay un sistema que Dios nos ha dado y que cuando funciona normalmente lucha contra todo lo que pudiera entrar y destruir nuestro ser físico si el sistema inmune funcionara al 100% usted no tendría que tomar medicinas no tendría que tomar ningún remedio porque el sistema inmunológico lucharía en contra de toda infección o enfermedad pero si su sistema inmunológico no está completamente saludable entonces usted se vuelve susceptible a muchas cosas antes de que lo sepa si su sistema de defensa llega a estar en la misma condición que un paciente decida ya no tendrá la capacidad para luchar contra las enfermedades que quieran destruirle lo que usted debe hacer cuando está recuperándose de alguna enfermedad y se da cuenta de que su enfermedad tiene que ver con el sistema inmunológico es empezar a buscar lo que puede hacer para fortalecer su sistema de defensa algo tiene que ver con la dieta algo con vitaminas algo con no solo lo que come sino con lo que no come con práctica y aprendizaje usted empieza a trabajar en esto dándose cuenta de lo importante que es que su sistema esté a punto y entonces descubre que hay algunas cosas que tal vez le gustaría hacer pero que sencillamente no son convenientes porque es importante que usted recupere la salud de su sistema inmunológico el pueblo de Dios tiene que echar un buen vistazo a sus sistemas inmunológicos espirituales me parece que hoy muchas personas del pueblo de Dios están enfermándose con el pecado porque no tienen la fortaleza interna que resulta al dedicarse a la palabra de Dios al estar cerca de Dios al hablar con Dios y crecer espiritualmente no tienen la fuerza interna para luchar contra las cosas que les atacan vivimos en un mundo muy peligroso espiritualmente necesitamos orar unos por otros como pueblo de Dios orar con la instrucción del Señor Señor no nos metas en tentación la próxima semana vamos a hablar del resto de esta frase más líbranos del mal pero hoy Señor no nos metas en tentación no nos pongas en la senda del diablo Señor te confieso que sé que la tentación va a venir porque está ahí pero oro Señor no hoy no me pongas en un lugar en donde la tentación se presente porque sé que soy débil y sé que soy vulnerable pero si debo estar ahí por la gracia de Dios voy a comprender la naturaleza de la tentación y verla venir y voy a dar los pasos necesarios para huir para seguir para luchar y para alimentarme a fin de triunfar y voy a fortalecer mi sistema inmunológico espiritual para que las enfermedades del pecado no puedan atacar mi vida espiritual oremos Padre estamos aquí orando juntos Señor no nos hagas caer en tentación sabemos lo débiles que somos pero si resulta que por alguna razón nos encontramos en una prueba o una tentación te pedimos que nos ayudes a ser fuertes fuertes para ser sabios y ver el proceso que usa el enemigo cada vez y fuertes para luchar y seguir y huir y alimentarnos para no ceder necesitamos cristianos fuertes hoy haznos cristianos fuertes en tu palabra llénanos de tu espíritu quebranta nuestro corazón ayúdanos a ver que en nuestra propia fuerza no podemos ganar pero que en la fuerza de Jesucristo tenemos la victoria ayúdanos a buscar todas las formas posibles para alimentarnos para ser santos y sanos te lo pedimos en el nombre de Jesucristo amén el nombre de Jesucristo